Sabia el Melo No me pregunto de ese momento hablando ¿Tú sabes lo que tiene que hacer? O'Neill debajo del palo, O'Neill debajo del palo Corrió con el balón ¿Para dónde vas? Caballo de paso fino, ¿para dónde vas? Eco Sur, Eco Sur Alquileres de baños Para todo tipo de eventos Limpieza de poche séptico Ahí tiene Fanquito, Fanquito Él pasa maravilla, ahora con el volcán La penetración y falla El modelo limpiando el tablero Le pasa a Juro Berigüe Está abierto de tres ¡El bombazo! ¡Eres grande muchacho! Cortesía de consultor al maestro pingüino Al ataque El equipo De Puebla abajo La ventaja es de un punto La tiene el pago de media Tira, incómodo Se queda con Belloni La pierde, Girardi El importado Destabanía para el mundo Girardi El paso maravilla Con Juro Berigüe Se tira Corrió con el balón No corra, suena el balón Transporte Miguel Encarnación Corre por ti Eco Sur Eco Sur Todo tipo de alquileras De baños Eco Sur El rancho del sabor El rancho del sabor El menú más completo Más variado El rancho del sabor Del emporio De cofetería Y comedor del tapón La tiene Cristian Pérez Defendido por Juno Por el franco Se la saca Y sale De una pata Que llega allá Ah no Está bien Está bien Ese es mi El saque de boli De motopresta La tiene Sabiel Mero El sobrino Sabiel Mero Defendido por Junior Berigüete Junior Berigüete Defendiendo al sobrino La tiene el pan Boluga vez de la semana Se la pasa Sabiel Mero Sabiel Mero Buscando a Nemo Sabiel Mero Buscando a Wilking Bajo del palo Que combinación No hay que echarle Más nada Viene girando El ataque Le importamos Esta mañana por el punto Casi lo pierde El robo de balón Ponte a su pereira Pero igual yo Que lo atacaron La tiene Wilking Por yo le pasa Sabiel Mero Sabiel Mero Con Cristian Pérez El pase maravilla Y sale de Osaín Repuesto El patio El heredero del trono Aquí está el hijo De Nixon de la Rosa La gente dura De comercial en el expreso Ahora tiene Girardi En la penetración Tira Vale el canastotito Mata O sea el cabo de agua Muy duro Excelente Girardi Girardi Muy duro Muy duro Excelente Aquí lo sabe Hernando El sorrido la pasa A Cristian Pérez Cristian Pérez Tranquilito Calmadito pues 51 por 50 Debajo del palo Guillermo Que combinación Que lindo Juegan los niños El chaque de molesto De moto Préstamos Ronald Resolviendo tus problemas Económicos La tiene Girardi El pase Con Julio Averigüete Abierto Bueno Se enciende Eres grande Muchacho Constructor En nuestro pingüino Xavier Melo El sobrino 53 por 55 Pegadito Será bolero El pase equivocado La recupera ya Guillermo El pase equivocado Girardi 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 la penetración Recibe falta personal Dime Por qué le pegas Si no es tu hijo Se dirige a la línea De tiros libres Autorepuestos En la fuga Atendido por el gato Te aseguro que te sale Más barato El gato Comercial El expreso Donde tenemos Facilidades Los mejores precios Comercial El expreso Hay una sustitución Correa tenía San Miguel Es preso El expreso 104.7 Ese es el segundo Girardi Se pone 56 Por 53 Domina el marcador El equipo de Puebla La joventaja de 3 La tiene Xavier Melo Con Cristian Pérez Buscando a Xavier Melo La encuentra Xavier Melo En la penetración El pase con Guillermo ¡Qué combinación! No hay que echarle Más nada ¡Defensa! ¡Defensa! Dale la patilla Dale la patilla La tiene Girardi La tiene Girardi Recibe falta personal Hay falta personal Comercial El expreso Para que no falten Adentuar Comercial El expreso Más facilidades Los mejores precios Comercial El expreso Y 104.7 Espreso FM Del Emporio De Nibson De La Rosa Haciendo acto de presencia El heredero del trono El hijo De Nibson De La Rosa El saque de bola De motoprestamos La tiene Girardi Buscando a Junior Le encuentro Devuelve a Junior La quiere Girardi La tiene Junior El merihuelto Abierto de tres Y falla Se queda con ella El fanco El fanco Imponente el fanco Tiro incómodo Y vale ganasco Ganastazo Tito Matos 58 por 50 y 53 Una ventaja Domina el marcador El equipo De Pueblo Abajo La tiene Cristian Pérez Cristian Pérez Buscando a Nemo Lo encuentra Cristian Pérez Está defendido Ahora por Junior El perigüete Cristian Pérez El bombazo Se queda Con ella El equipo De Naco Wilking Abajo del palo La tiene Francis El Volca El pasa ahora Con el modelo La tiene el Volca Le pasa a Girardi 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 Recibe la falta personal Y yo me pregunto Yo me pregunto ¿Basquetbol O lucha libre? El hijo de Ariadne Torneo De baloncesto superior La cerca 2018 Dedicado al profesor Rudis Antonio Calderón Pepa Ayuntamiento municipal Patrocinador oficial Y su alcalde Breni Montanés Comité organizador César Félix Ariadne Aaron Sánchez Seussis Belfred Joel Lara Carlos Díaz La Yuca Co-patrocinadores Ferretería San Miguel De Chulo Friquillo Barberchal Y Pancasport Comercial Y Jollería El Expreso Centro de Hierros El Poder En Baní Sindicato de Camioneros Asua Cementos Santo Domingo Personalidades E instituciones Que han hecho posible La realización De este torneo Consorcio de bancas Vamos a que Tito El clavo La tontería Y comedor El tapón Electronica Televis Constructora El maestro Pingüido Química De atención Integral La música Maestro Vamos Como lo que dice La movie Vamos al play Vamos al game Vamos Como lo que dice Basketball Dime Por qué le pegas Dime El tuyo Ay ese muchacho Lo tengo afinado Para el próximo torneo Ese va a ser El narrador No mucho Esa es el que Anastollira Yo no he importado Esta manía Para el mundo Está Ñaño Salchicha Ahí afuera Ñaño Salchicha Sanchichas Sanchichas Con sabor Ñaño Salchicha Ese de lo mío personal Mi con azul Sabio el mero Sabio el mero Bueno Le pasa a Wilkie Le pasa a Cristian Pérez Con el pambo El pambo De media Tira Y vale el canazo Vale el canazo Clínica Entre rando Con el mato 60 por 57 Se acepta Se acepta El equipo De Naco La tiene Girardi El importado De esta manía Para el mundo Lo tienen rompo Ya En la penetración El paso maravilla Ahora con Francis Que lindo Juegan los niños Que combinación No hay que echarle Más nada Está nevando La tiene el pambo De medio Tiene incómodo Se va por el patio Repuestos El patio El saque de boleta Motopréstamos Motopréstamos Rona La casa llena Aquí le está bien Mero Sale El robo de valor La puso a tiempo Sale de sal Pertenece al equipo De Puebla Abajo De aquí Para Hollywood Vamos De aquí Para Hollywood Que teatro Que almo Suacer El neger De que Pero un actor Pachones a bien Mero Le pasa a Cristian Pérez Cristian Pérez La combinación Con Guillermo Salve Pertenece A Puebla Abajo Repuestos El patio Señores Por una cosa Se vive la presión En la cancha Luis Emilio Luis Emilio Sánchez Este es el decimo Cuarto torneo Mañana tempranito Aquí a las 7.30 La tiene Girardi Buscando Nemo Lo encuentra Girardi Abierto De 3 El bombazo Y falla Le tiene las manos Junior Averigüete Junior Averigüete Le tiene mi pedo Alta No le pasa a Girardi La tiene Girardi Defendido por dos Girardi La combinación Con Francis Fáquito Abierto De 3 El bombazo Y falla Como siempre La tiene Wilkin Pollo Wilkin Pollo La peregración El robo de balón Le recupera El panbo Y sale Le sale Cuanta presión Se vive Se vive Donde está La copa Ayuntamiento Municipal Espera El desenlace Hasta el final El equipo La clasifique Esta semifinal Pasa a la final Con Promo Nuevo La tiene Junior Averigüete Le devuelve a Girardi El robo de balón Ponga su querella Para el guayo Que lo atacaron Manga tu caminado La tiene el pamo Y que hizo Hay falta Fico por favor Un poquito Para el chapuco Un poquito Para el chapuco Por favor Repuestos Grandes Solo Dios Repuestos Grandes Solo Dios Ahí tiene el panbo Sabia el melo Sabia el melo El sobrino Buscando A Guillermo Lo encuentra Se queda Volca con ella Le pasa a Girardi Una combinación Con un abrigo Solito Cómetelo Cómetelo 57 Por 64 Lamentablemente Siete Domina el marcador El equipo De Pueblo Abajo Cuando resta Dos minutos Veintitrés segundos Por lugar La tiene La tiene Sabia el melo El sobrino Imponente El sobrino Defendido por Dino Averigüete Cristian Pérez La combinación Con Guillermo No hay que echarle Más nada Que combinación Que lindo Juegan los niños La tiene Girardi Se acerca El equipo De Naco Girardi Hay falta Dime ¿Por qué le pegas? Si no es tu hijo Comenzar en el Expresso Comenzar en el Expresso Más facilidades Los mejores precios Fue y el segundo Se queda con ella El modelo ¿Y qué hizo? Él la votó El pase Con Wilkin Pollo La pone Bonito Cómetelo Cómetelo Solito La tiene Girardi El importado Lo bailó con swing Girardi En la penetración El pase Con el gol Que baja del palo Como dice mi sobrino Y ese champú La tiene ahora El franco Girardi ¡Qué jugada! Eso no es gente Eso no es gente 6-1 por 66 1 minuto 25 segundos Sabiel Melo La tiene Wilkin Pollo Vale el carasco Sabiel Melo Steyler Permisito Gracias Muy amable 1 minuto 10 segundos La tiene Girardi Después lo bajo Girardi En la penetración El pase Con el franco ¿Qué combinación? ¡El golca! Vale el carasco Mi ídolo Sabiel Melo Al ataque El robo de balón La recupera Puso su querella a tiempo Sabiel Melo Sabiel Melo El pase ahora Con el pamo El pamo abierto De tres El bombazo ¡Qué pasada de grande! ¡Qué pasada de grande! ¡Qué pasada de grande! ¡Qué pasada de grande! La tiene el franco ¡Oh mi Dios! ¡Qué carastazo de pamo! Míralo como camina Toño Míralo como camina ¡Ey! Si se salva Queda loco Si se salva Queda loco Y párese del suelo Que usted no daba El Coco Vargas En las gradas El Coco Vargas Muy duro Excelente Excelente Un poco La tiene Girardi El incuestrado Estadera para el Mundial Pero el tercero Combinación con Plácido Murla Lo puso a volar ¡Sin visa! ¿Qué les pasó? Bueno El chaco de volar La moto Préstamos Ronald El moto Préstamos Ronald El hombre que resuelve Tus problemas económicos El tapón Cafetería Y el rancho del sabor Apoyando el deporte La tiene Cristian Pérez Cristian Pérez Casi la pierde La tiene La tiene ahora Recibe la falta Párate en el suelo Que tú no lavas Párese de ahí Que usted no lavas Pendejo Recibo la falta Y yo me pregunto ¿Basquetbol O lucha libre? Hay una institución Ferretería San Miguel Ferretería San Miguel La única La más completa Ferretería San Miguel Todo tipo de materiales De construcción Ferretería San Miguel Limpien los bancos Limpien los bancos Dicen aquí La gente que no está Injugando Ni dirigiendo Por favor Pasen a las gradas Saludos Para Chichiva Arihuete Que está por ahí La secretaria La secretaria Del ayuntamiento Municipal Con esta voy enfriándome Me faltan ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tiene una sala? ¿Está bien? 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 ¡Qué guapo el hombre! ¡Le dieron leche con la vista! ¡Qué guapo! En Marín, Sindicato de Camioneros, Asua, Cementos, Santo Domingo. Personalidades e instituciones que han hecho posible la realización de este torneo. Consorcio de Bancas Pulea, Tito, El Cabo de Agua, Cafetería y Comedor. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! De larga distancia recibe la llamada. La coge Sabier Mero. Sabier Mero, el sobrino, buscando qué pasar, encuentra Guillermo. Guillermo abierto de 3, el bombazo. Y falla 3 segundos por jugar. ¡El Funko! ¡Se termina! El tercer cuarto, 72 por 66. La ventaja es de 6.2. El marcador, el equipo de Pueblo Bajo. El Brainy, El Gambar Andrín, Querel Peña, Resina Motor, Transporte Astri, de Rosy y Delio, Colmado Fernando, de Cayo y Adán, Transporte Miguel Encarnación, Hermanos Peña, Melisa, Roche y Marco, Chakeros Bar, Bacoa, Ecosur, Servicio de Alquiler, Hermanos Móviles, René Pinto, Comercial y Comproventa Chalam, Estación de combustible Lacho, La Estina de Carotín, Casa Brugal, Doctor Lainer Calderón, Chulo, El Electricista, Pollo Rosa, El Real Pollo. ¡Lleguen que se me olvidó! ¡Pelido! ¡Ay, sí! Torneo de baloncesto superior, Las Charcas 2018, dedicado al profesor Rudis Antonio Calderón, Copa Ayuntamiento Municipal, patrocinador oficial, y su alcalde, Breni Montalé. Comité Organizador, César Félix, Arialdo, Aarón Sánchez, Seusis Benfrey, Joel Nara, Carlos Díaz, La Yucas. Copa Trecinadores, Ferretería San Miguel, de Chulo, Rigiro, Barberchao y Panko Sport, Comercial y Jodería El Expreso, Centro de Hierro, El Poder, en Baní, Sindicato de Camioneros, Asua, Cementos, Santo Domingo. Personalidades e instituciones que han hecho posible la realización de este torneo. Consorcio de Bancas, Colea, Tito, El Cabo de Agua, Cafetería y Comedor, El Tapón, Electrónica Félix, Constructora, El Maestro Tinguido, Clínica de Atención Integral del Torneo. Bien, tornamos al partido. Saluditos para la gente de Estebanía esta noche, apoyándonos. Saluditos para ellos. La tiene Girardi, defendido por el sobrino Girardi. Detrás el bombazo y falla como siempre, se queda con ella, Cristian Pérez. Al sí de las gradas, muy duro, de lo mío personal, Cristian Pérez. Cristian Pérez en la penetración, tir incómodo y falla. El tapeo, volaron sin visa los dos, que suicida. Hay falta personal. Hay falta personal de puestos grandes, solo Dios. El saludo es para Gisandri, de parte de Ariadne, Ariadne. Para Gisandri Custodio, el modelo, el tren de la Barbie. Atención, Girardi. El importado. Con el banco, le pasa a Girardi buscando. Hay un hombre igual que abierto, de trasero bombazo. Y falla como siempre, se queda con ella, Cristian Pérez. Cristian Pérez Defendido por Girardi Llegó el fanco El pomo abierto detrás El bombazo Y falla Se queda el chulo El perigüete Pertenece a por abajo El balón dice el árbitro El saque de bola Es de motopréstamos Ronald El hombre que recibe Con los problemas económicos Motopréstamos Ronald La tiene Girardi En la penetración Tira y falla Se queda Francis con ella Guillermo Se queda con el balón Le pasa al pambo El sobrino El balón pertenece Al equipo de Naco Está cayendo nieve Está cayendo nieve Debajo del palo Cristian Pérez Y va del canasto Clínica integral Doctor Mato El saque de bola Es de motopréstamos Ronald Girardi Tiene el balón Oye El primer tiro libre Aquí hay el Girardi Le pasa con Francis El Boica El primer tiro libre Sale dos ahí Pertenece al equipo De Fuebio A abajo Ahora nunca 69 Buen número ese Poncha 32 El banco El banco buscando A Girardi abierto De tres Eres grande Muchacho El canastazo De constructor El maestro Pingüino La tiene Tiene Sabián 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 El sobrino Buscando a Cristian Pérez Lo encuentra El pase con Guillermo Debajo del palo Que combinación Que lindo Juegan los niños Muy duro Guillermo Excelente Excelente Muy bueno Ojo con ese muchacho La tiene Girardi El importado Sale de sal Pertenece Diablo Clarita A Pueblo Abajo Clarita Bueno 71 Por 75 Es de cuatro La ventaja Estapado Con el tercer De confeterito Me da el tapón Viene el ataque Cris Apagos Eso no es gente Eso no es gente Mi ídolo Junio Marigüete El es mi pido anterior Le puede hacer Girardi El importado 73 Por 75 Pegadito Será bolero Hay la falta personal La recibe ahora Girardi Dime ¿Por qué le pegas? Si no es tu hijo Falta personal Como el serán expreso Para que no falte Nada de un tocar Falla el primero El sexto El segundo Se pone de tres Pegadito Será bolero El rancho del sabor Del emponio De tapón Cafetería Y tomador El rancho Del sabor La tiene Cristian Pérez Cristian Pérez Con el pamo Abierto Detrás El bombazo Que pasate de grande Muchachos Y que fue El rojo La tiene Girardi Empate 76 Por 76 Girardi Buscando el pamo Al fanco Abierto de tres Y falla Sale de sal Repuestos al patio Piezas originales Con el que va a saber Vale El saque de bola Es de motopresta No sonora Si no pongo abajo Con el balón 76 El 76 El fanco Al ataque El pase Con Girardi Debajo del palo Vale el canasto Oh mi Dios Que combinación Eso no es gente Recibe la vuelta Y vale el canasto La gente de Nacu La lucha Cuántas mujeres Sin marido La gente De Pueblo Abajo La lucha Cuántas chiviricas Es de motopresta El canasto 79 Se va adelante Con un punto Ahora Naco Por 78 ¿Dónde está la copa Ayuntamiento Municipal? Espérense En la sexta Al final La tiene Girardi Girardi Buscando Y un abrigo Este le encuentro El número El hombre clave Junior En la penetración Incómodo El pase fue Con Cristian Pará Tiene Samuel Mello El sobrino Con el pamo El pamo Oh mi Dios Que jurada Esa no es gente Esa no es gente Mi ídolo Ahí Tapón Cafetería Y como ve el tapón La tiene Girardi No lo sin pisa Girardi La penetración Como Vale el cabrazo Oh mi Dios Oh mi Dios Cuanta presión Saludos Para el doctor Lainel Calderón Que está en la grada Y su familia El doctor Lainel Calderón Si alguien ve El doctor Lainel Calderón Por ahí Dígale Que le estamos saludando Los salón vivos Que de aquí Que se goza Ya son pozas Están lados El pamo abierto Detrás del bombazo Falla Se queda Junior Limpiando el merigüete Limpiando el tablero Limpiando el tablero Limpi imponente Y uno el merigüete Le pasa Girardi El importado Con el fanco En busca del picapollo Perdido el fanco La tiene Girardi Girardi El pase con el fanco El fanco en la penetración El pase ahora Con Francis Le pase Girardi Girardi La piel La piel de rojo De balón Ponga su pereña Perigüeño Viene al ataque Cristian Pares Oh mi Dios Hay un tiempo perdido Cortesía De Centro de Hierro Es el poder En Madrid Aposando el deporte Aquí ya lucha la gente La lucha La lucha de la gente Cuánto loco junto Cuánto loco junto Dios mío Eso es que La gente de la puerta Por favor despeje Pasen a las gradas La gente de la puerta Por favor pasen a las gradas Servicio de empaño De baños móviles Alen Todo se pega Comercial Y compraventa Chalan Está siempre Consistible Lacho Muchachos Y nuevo Lobeyéño Siempre De lekricista Poeterosa Dulac Reh interpreto ¿Qué esísima Para la primera читada Para la primera Peña Torneo de baloncesto superior Las Charcas 2018 Dedicado al profesor Luis Antonio Candelón Copa Ayuntamiento Patrocinador oficial Y su alcalde Reni Fontanet César Félix Arielgo Aaron Sánchez Joel Indara La Yucar De patrocinadores Ferretería San Miguel de Chulo Comercial El Expreso Centro de Hierro El Poder en Baní Sindicato de Camioneros Asua Centro Domingo Personalidades Retornamos al partido 4 minutos 13 segundos No hay tiempo para más Ahora La chaquillera Así que a Luis se le gusta El saque de boleto Motoprestamoso Ronald 4 minutos 8 segundos No hay tiempo para más La tiene Girardi Girardi la penetración Tira Y vale el carasto 82 Con 83 Pegadito Será bolero La tiene Samuel Melo El sobrino El sobrino Samuel Melo Cristian Pérez Le devuelve A Samuel Melo Cristian Pérez Buscando a Guillermo Debajo del pago Y falla Se queda Francis Con el balón El Volca La pasa El modelo El modelo Le devuelve A Girardi Girardi Con el Volca El Volca La penetración Y recibe la falta Personal Comercial El Expresso Comercial El Expresso Para que no falte nada En tu hogar Comercial El Expresso Más facilidades Los mejores precios Comercial El Expresso Y Expresso FM 104.7 Del Emporio Wilson De la Rosa ¿Eso es colectivo O es colectivo? Mira Tú no puedes negar Que eres colectivo Es un abusador También Y que tiro Un hombre Que va a explicar Se empata el partido 83 Por 83 Empate Cambió la matemática Saludos para Guille Al lado de la negra Y de Rosa La rumorosa Aquí es a Samuel Melo Samuel Melo El sobrino Es la penetración Samuel Melo Recibe la falta personal Se va a arrodillar Le va a pedir a Dios El modelo Naco lleva un juego Un juego Ganó anoche Naco Es un 5-3 El equipo El equipo que gane Tres juegos Primero Ese pasa a la final Enfrentarse A Pueblo Nuevo De aquí nos vamos Para Boulevard Dream Elegal Dream A celebrar El lugar donde la semana Nos estaremos Premiando esta noche El sexto De Arasco Samuel Melo El mejor de la ola El sexto De Arasco 85 por 84 La verdad es un punto Dominando con el marcador La tiene Girard De la importancia De esta manía Para el mundo El paso maravilla Con el modelo El paso ¡Tapuel! ¡Y qué paso! Cafetería y comedores Tapón El rancho El rancho del sabor Del emporio De Tapón Saludos a Ñaño Sanchita Fuera Ñaño Sanchita De la Unión Policía ¡Tapuel! Líder de tiros y libres Autorepuestos En la fuga En las gradas David Calderón El papá de los pollitos David Calderón ¿Cuánto no quería el papá? ¡Tres, por tres! Bismal En las gradas Y el abuelo Chachito Peralte El abuelo 86 por 85 Ese es un punto La ventaja Viene al ataque Sabien Melo El sobrino El sobrino El sobrino Defendiendo por Junior Mary Wester Pase Casi la pierde El sobrino la recupera Buscando a Nemo Lo encuentra Recibe la falta Hay falta personal Dime ¿Por qué le pegas Si no es tu hijo Es mi sobrino Abusador El abuelo El abuelo San Mermedo Se cae Parese del suelo Que usted no hablaba Hay un jumpy Las taquilleras Las taquilleras Que pasen por aquí Por el club Invita el comité Las taquilleras Abienba Que pasen por aquí Te llamas Celci Arialdo Joel Lara Carlos Díaz Se me queda alguien ¿No falta uno? Arol Sánchez Muy duro Excelente Arol Muy duro Muy duro El saque de bola Es la motoprestamos Ronald La tiene Cristian Pérez El baile de la mariposa Cristian Pérez Un lado Bola el carasco Química integral Doctor Matos 87 por 86 Pegadito Será bolero La tiene Girardi Girardi el importado Tira Se queda corto Le caen las manos al fanco Recibe la falta Fanquita De abajo del palo Hay falta Pensaba El comienzo El expreso El fanco Muy duro El fanco Mi dolor El Sampaya es el mejor De la vuelta Mi dolor 87 por 86 La ventaja es a un punto Domina Naco El marcador Mañana tempranito aquí Falla el primero Fanco Fanquito En busca Del picapollo perdido Se empata 87 por 87 Cambio la matemática Empate Sabián Mero al ataque Dos minutos Diecisiete segundos Por lugar Sabián Mero El mejor del aula La tiene Cristian Pérez Defendido por Fanquito Está nervioso Tiene el mal de Parkinson Porquito Casi se cae El pase equivocado Con Junior Marihuelta La tiene Casi también Derrobo de varón Ponga su careña Parihuelta Que lo atracaron La tiene el pago En la penetración El pase con Guillermo Con Cristo Que combinación No hay que echarle más nada Que lindo Juegan los niños Viene Girardi Viene Girardi El ataque Un minuto Cuarenta y tres Girardi Hay falta personal Dime ¿Por qué le pegas? Si no es tu hijo Saludos para Berli Berli Pimentel en las gradas Y Pimentel También Arrancés Hidalgo El hijo del alcalde De Aswa Rafael Hidalgo Está por aquí esta noche Saluditos Para usted Patrocinador oficial Y francalde Berli Fontanés Comité organizador César Félix Ariardo Aaron Sánchez Zeusis Montré Joel Lara Carlos Díaz La Yuca Con patrocinadores Ferretería San Miguel De Chubo Friquiro Barber Shop Y Panta Sport Comercial Y joyería El Expreso Centro de Hierro El Poder En Baní Sindicato de Camioneros Aswa Cementos Santo Domingo Personalidades E instituciones Que han hecho posible La realización De este turnero Consorcio de Pantas Saludos para Joel Uribe Joel Uribe Regidor Lleva a su municipio Joel Uribe El Presidente De la Sala Catatuna Retornamos Al partido Joel Uribe Está por ahí Haciendo acto De presencia En las gradas A mi hija linda Y sus hijos Saludos para ustedes Allá Menos míos El Sexto de Ganasto 89 por 88 Un minuto 42 segundos Por lugar De aquí para el Mule Valdrin Falla el segundo Se queda con ella Naco El pase Sabiel Melo Sabiel Melo La tiene el sobrino Imponente El sobrino La noticia es un punto Cualquiera cosa Puede pasar Ay Panquito Defendiendo a Cristian Pérez La tiene Sabiel Melo Que mareo Que mareo Sabiel Melo Recibe la falta Personal Hay falta Personal Se cortó otra vez A 82 89-88 Ese es el canasto El cobrino salve el menos 90 por 82 3 de 2 La ventaja Domina Naco el marcador El paso maravilla con el fan Con el ojo del palo Tira incómodo Y falla Se queda con ella Salve de 6 Repuesto es el patio Repuesto es El patio Atendido por Vale El hombre que sabe No piensas originales Se checa de bola Es como tu prestamos Rola Se queda por la baja Con el balón Oye Me tiro Me tiro Me tiro Y no me tiro Eso Ahí Atraso Muy tiempo Muy tiempo 52 segundos Puede jugar 90 por 88 La bulla La gente La gente de Naco Ahí Se va a quedar abajo La gente por la baja La gente La gente no se queda abajo Cristian Pérez Recibe falta personal Hay falta personal Se dirige Se dirige A la línea de tiros inlibres Chabañas En la fuga De Annalise Calderón Este está el primero 91 por 88 Es de 3 Es la ventaja Básquetbol O lucha libre Pero es mejor Que cojan piedra Si cojan piedra Es mejor Hay presión Hay presión No va Vale Vale el ganasco Hay un tiempo pedido Vale el ganasco 92 Por 88 Es de 4 La ventaja Domina el marcador El equipo del Naco Riquiro Riquiro Valverchok Y Banca En Estados Unidos Riquiro Ayuntamiento Municipal El hombre que auspicia La Copa Ayuntamiento Municipal Nuestro alcalde Brenny Fontanés El consorcio De bancas Fonea La gente de Estebanía Apoyando el deporte En las chalcas Recuerden que próximamente Estará el torneo superior En Estebanía Así como ya nos apoyamos Nosotros Tenemos que darle apoyo A la gente de Estebanía ¿De acuerdo? Así que ya lo saben Centro de hierro Es el poder en Baní Y se vende a Santo Domingo Apoyando el deporte Del maestro Saludos para el modelo Le mando saludos al modelo Vía redes sociales Sale ese es el radio Saludos para todos Roselta Mira por aquí Roselta La gente de Naco La bulla La gente de Naco Señores El que gana El que gana Es el que goza La gente de Puebla Abajo Esa gente no se rinde Mopado Sigue la movie en play Y el saco de bola Y el saco de bola Es el motoprestamos Ronald La telegiú Con Giraldi Giraldi Defendido por Cristian Pérez Giraldi Giraldi Tira A otros parigüayos La bulla La gente de Puebla Abajo Se fue Abajo tan triste Empieza Perretería San Miguel El de Rossi En las gradas La tiene Guillermo La tiene el Pambo Ahora 39 segundos El Pambo Recibe la falta El Pambo No tiene la bola Recibe falta El hombre equivocado En las gradas David Calderón El papá De los pollitos Sentado En el tron Dice David Conmigo Que hay que hablar Es este segundo Noventa y tres Por noventa Treinta y cinco segundos Por lugar En la penetración Para el ganasco Divídalo Divídalo Y recibe la falta Bueno Preción ¿Dónde está la Copa Ayuntamiento Municipal? Espera el desencanzo Hasta el final Hay un tiempo pedido Sale por falta El diez Sale Cristian Pérez Por falta Muchas gracias Pasa por donde Kaki Torres A recibir Sus tenis Gelmes ¿Quién conoce aquí? ¿Quién escuchó La promoción De tenis Gelmes? Doctor Usted Usted Doctor Lainel Usted escuchó Pasa por donde Cachi Torres A recibir Sus tenis Gelmes Usted No es viejo Entonces Si lo había Escuchado Tenía más De 40 Saludos Saludos para Chubasco Chubasco El negro que no coge pelusa Chubasco Chubasco Muy duro Chubasco Chubasco Ñaño Delis Calderón Horribilados Empate 27 segundos 93 Por 93 Queda juego La tiene el sobrino La tiene el sobrino Sabiel Melo Sabiel Melo El sobrino El mejor del aula Parece en el suelo Que usted no daba Parigüayo Sabiel Melo Sabiel Melo Tira Ahí falla Se acabó Allí salgo Con ella Ahí Chubasco Se terminó El cuarto Se terminó El cuarto Nos vamos A tiempo Extra La lucha La gente De Naco Ay Si mi mamá Me viera Bueno Cinco minutos Conségueme Cinco minutos Y un chimbos Cinco minutos Ciudad Cuidado Centro Fin Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Por qué le pegas? Si no es tu hijo Abusador Usted no pare Que tengo fila Fue el regreso Fue el regreso 94 por 93 La ventaja es de un punto La tiene el sobrino, el mejor del aula El mejor del aula, el sobrino Ahora nunca con lo bajo El Paso Maramella con Guillermo Bolo sin visa Recibe la falta Que suicida Tiene cinco Tiene cinco también Guaya Guaya Está acá la batalla Está acá la mitad de lo que se ve Está acá la mitad de lo que se ve Se dirige a la línea de tiros libres Cabañas de la Fuga La mitad de lo que se ve ¡Gracias! 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 Sale con 5 Sale con 5 Díganle a las cámaras Y pase por donde Cachy Torres A recibir sus tenis que ellos Que a usted No va a vender la que nada ahora Se puso empate en todos los sentidos Ahora si Estaban cogiendo piedras con los más chiquitos Vamos a ver ahora Donde que la puerta retúe el cerrado La tiene Samuel Melo La tiene el modelo Le pasa La tiene el fanco El fanco La penetración del fanco Y vaya, recibe falta Bachelón Con lucha libre Bueno Los tres refuerzos Están fuera Así que No hay gritos ¿Oíste, Luisín? Salgo para el gemo De los míos personales El gemo Está querido el gemo Ese es el galasto 99 Por 95 Sigue la ventaja Después de 4 puntos Pueblo abajo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi amiga Oye, es presión Es presión Bueno La tiene Samuel Melo El sobrino El sobrino imponente El sobrino El sobrino Sale El mello El pase maravilla La recupera El sobrino El sobrino El sobrino La tiene Yulio Berigüe ¿Qué le pasa? Al gol Que al gol Catir Incómodo Recibe la falta Recibe falta Persona Qué presión Qué juegazo Para la historia Para la historia ¿Quién se lleva? La copa Ayuntamiento Municipal Auspiciada Por nuestro Alcalde Bredis Fuentanés Sustitución Ferretería San Miguel La única La más completa Ferretería San Miguel Todo tipo De materiales De construcción Ferretería San Miguel Oh mi Dios Mi ídolo El mejor del aula El mejor del aula Oh mi Dios El Boica Matando la liga El pase Con el sobrino Que ha sido falta Y yo me pregunto ¿Basquetbol? O lucha libre Mañana Tempranito Aquí 7.30 A ese el encuentro Mañana Sigue la movie En play Y hoy celebramos El jugador De la semana Boulevard Green Esta es la organización El Boulevard Green A Jerry Sánchez En la crada Al lado del chucho Los hermanitos Noventa y uno Por ciento cuatro Este cinco Tenle las gracias a Dios Están en oración Bueno, este cuatro La ventaja Cuando restan Dos minutos Dieciséis Segundo La tiene el Boica El Boica Le pasa Yuno Berigüete Ahí falta Percho Una recibe La falta El Boica El Yuno Berigüete Perdón Se dirige A la línea De tiros libres Autorepuestos En la fuga Atendido por el gato De seguro De seguro que te sale Más barato ¡Sami! ¡Sami! Lo que hablamos 106 Por seis Este seis La ventaja Cuando restan Dos minutos Por lugar La tiene Sabien Lo abierto Detrás El bombazo Y falla Se queda con ella Oni Oni Le pasa el pago Abierto De tres De tres De tres De tres De tres De dos De dos El robo de balón Puso su querida El robo de balón Ahora El paso de la vida Con el fango De un paro No lo sin visa La tele Está juntando Lo recibe Puerta ¡Hay puesta! Puerta Puerta ¡Cuánta presión Se vive! Cancha Luzonilo Sánchez Ternero dedicado Al caridísimo Profesor Rubio Antonio Antonio Aizafunaeces Aizafunaeces La devuelve Antonio Jalgarón Cuatro segundos Me lo retardo ¡Vamos! 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 el sexto ganasto el fan con Fankito la bulla con Fankito en busca del pica pollo perdido el sexto ganasto hay un tiempo pedido cortesía de centro de hierro el poder en Baní apoyando el deporte aquí el dirigente del año no junto sentadito en el trono esperando en la cústina ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El patrón me tiene olvidado El patrón, ¿qué pasa? ¿No me tiene? ¡Pongo el patrón! Un minuto 23 segundos Por lugar Este 3 la ventaja la tiene Sabiel Melo Sabiel Melo Sabiel Melo El sobrino Con el pamo El pamo buscando a Sabiel Melo Lo encuentra Sabiel Melo Defendido por el medio De Sanes Yuno Marino Este Sabiel Melo Incómodo El pase con Bonin Buena Sin visa El pase Tira y falla ¡Se queda con ella! Salta un trago Salín Yompi Cortesía de Melisa Roche Y Marcos Los hermanos Peña Apoyando el deporte Riquiro Barber Shop Riquiro Barber Shop Y banca En Estados Unidos Consorcio de bancas Polea Eco Sur Alquileres de baños Para todo tipo de eventos Eco Sur La tiene Sabiel Melo En la penetración Wilking Falla Se queda El modelo Con ella El impuesto El tablero La tiene Junio Merigüete Junio Merigüete Lo impide Al anterior El pase Maravilla Con Francis La devuelve Con el falco ¡Qué continuación! No hay que echarle Devastada Viene el pambo Samuel Melo 22 segundos 22 segundos pulgar El pase Con el pambo ¡Tira! Vale el canasco Y recibe la falta El pambo El jugador de la semana Pambo tiene su placa Solamente le falta El carro ¿Quién se lo dona? Un carrito de chisme Él coge lo que sea Un carrito de frío frío Ya tiene la flaca Va con el pambo Tiene su fal ¡La muña del pambo! Se queda Francis con ella La pierde Francis El balón pertenece A Pueblo Abajo Salen los aires Repuestos al patio Repuestos al patio Piezas originales Con el que más sabe El vale No bulto La gente de Comercial El Expresso Comercial El Expresso El heredero del trono Está aquí esta noche Representando a Nilsson de la Rosa Del Emporio Nilsson de la Rosa Expresso Comercial El Expresso Y Expresso FM 104.7 Tapón Cafetería El Tapón Y el Rancho del Sabor El Rancho del Sabor Del Emporio Tapón Cafetería Y Comedor Afuera Está el ñaño De lo mío Por sanar ñaño ñaño Salchicha 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 La ventaja es de 3 107 por 110 Recibe la falta Yuno Merigüete Suelta personal Dime ¿Por qué le pegas? Si no es tu hijo Ese hombre resuelve Francés Francés Hidalgo El hijo del alcalde de la provincia Francés Hidalgo Yo le pongo un cariño a ese muchacho No quiero usted saber patro Miren, madre mía Lo quiero como si lo hubiera parido De aquí nos vamos Para Boulevard Green Vamos a estar premiando El jugador estrella de la semana Boulevard Green Ya lo saben Chuna Merigüete El MVP del anterior Se queda Panquito con el balón Dos segundos ¡Victoria! ¡Para Pueblo Abajo! ¡Señores! ¡Nos vamos a entregar la placa del jugador de la semana Para el Boulevard Green Todo el mundo en Filita India Para el Boulevard Green Recuerden Recuerden La gente de Pueblo Abajo Si naco la bota Ustedes la recogen Y a ustedes les toca recoger esta noche ¡Felicidades para los ámbitos! ¡Felicidades para todo el mundo! ¡Felicidades! ¡Tremendo juegazo! ¡Paso buena noche! ¡Nos vemos en breves minutos! ¡En Boulevard Green! Gracias.